Dejándole claro a los sanjuaninos que una vez más se ve en la situación que nos dejan la Argentina en este periodo de gobierno y haciendo cargo a los dos últimos gobiernos, porque nos han destruido el gobierno con una economía destruida, una seguridad destruida y la educación ni hablar. A quien le toque ganar, que estamos seguros de que va a ser Javier Milei, va a tener una gran tarea para reconstruir la Argentina y nosotros orgullosos de poder estar escribiendo las páginas de la historia con una nueva Argentina y una nueva forma de hacer política. Bueno, se conoce que Javier Milei es el gran referente a nivel nacional a los sanjuaninos. ¿Cuáles son las promesas, si se quiere? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cuál va a ser ese nexo a nivel provincial? A ver, Javier, cuando habla de que todos tenemos que ir a votar para castigar y expresar ese enojo que tenemos, lo pide no dándole el poder a él, sino para devolverle la libertad a la sociedad, devolverle la libertad, devolverle la seguridad, devolverle la educación, devolverle lo mínimo que tiene que hacer el Estado, que es garantizar lo que la Constitución dice. Y estamos en una Argentina donde la droga, la delincuencia está ganando las calles y si no lo corremos ahora y lo terminamos ahora, a medida que avance va a ser cada vez más difícil. No podemos estar nunca en una Argentina donde un delincuente, un narcotraficante declara que su profesión es amenazar jueces y que los jueces no actúen en ese momento. Esto ya es porque ni la justicia ni nadie está funcionando. A la Argentina hay que reconstruirla entera y ese es el trabajo que va a tener Javier Milei cuando gane la presidencia.